Música Bien señores, Carolina Serrata y Méndez es abogada, politóloga y comunicadora social. Es licenciada en Derecho de la Bucamayma, tiene un máster en Derecho Procesal y también es candidata a... O precandidata, o candidata, sí. Candidata. Candidata a... A la vicepresidencia del partido. Bien. La nacional. Ella es candidata a la vicepresidencia bajo el número, doctora... 19. ¿Perdón? 19. 19. 19. Hay que ir con los números apuntados, tú sabes. Es Carolina Serrata y Méndez. Yo creo que este es un evento que va a sentar algunos precedentes, porque tenemos que aprovechar la presencia de la doctora y decir que el próximo, ¿cuándo son? Domingo. El próximo domingo 18. El próximo domingo supuestamente 500 y tantos delegados van a votar por sus autoridades. No, no son delegados. Bueno, miembros. Y resulta que recibimos una información de que la cifra real es de 284. ¿Mil? No, no, 284 mil, seguro. Claro. Si no de 500. Son muchos, 284 mil votantes. Como quieren mucho. El PSOE no tiene 300 mil. Porque según estos informes, el PRM tiene candidatos a la presidencia, a Jesús Fériz, Andrés Bautista, Yanilda Vásquez y José Paliza. Y a la Secretaría General, Jesús Vásquez Martínez, Andrés Lugo Rizk, a Neudi de León, Félix Campuzano, Leonardo Faña y Carolina Mejía. La otra Carolina. Ha ocurrido un problema y es que, un problema que es que los dos líderes de tendencias han recomendado a dos de ellos, que ha traído algunos de los problemas. A Paliza los recomienda a Binader y a Carolina, su padre, el ingeniero Mejía. En el orden de la doctora Serrata, queremos decir que tenemos 112 precandidatos a la vicepresidencia del partido y 125 a la subsecretaría general. De esos 112, doctora, ¿cuántos serán electos? 21. Serán electos, exactamente. Serán electos 21. El elector tendrá la oportunidad de cuando tenga la boleta, que es la boleta A, poder marcar el recuadro al candidato presidencial de su preferencia y los candidatos a vicepresidente hasta 21 candidatos. Te puedo predecir que esas elecciones no terminan a las 5 de la tarde del domingo, doctora. Yo creo que a las 8 de la mañana del lunes estaremos votando todavía, porque es que... Demasiada oferta. Realmente... Extraordinario. Es una... ¿Y la boleta va a tener los 121, doctora? Sí. ¿O es regional? No, no. La boleta viene conformada de la siguiente manera. Nosotros vamos a tener una boleta A, que es en el renglón presidencial, donde estarán los presidentes y vicepresidentes. La boleta A1, que es donde estarán los secretarios generales y los subsecretarios. Entonces ya luego tendremos las demás boletas. Por ejemplo, en el Distrito Nacional tendremos la boleta B, que será para el candidato a la presidencia y secretaría general, que lo hicieron... Del Distrito. Del Distrito Nacional. Pero asimismo también, don Julio, vamos a tener otra boleta que será para las direcciones zonales. O sea, que en cada municipio del país que esté zonificado va a tener alrededor de cuatro boletas o tres en los lugares donde no estén zonificados. Ciertamente va a ser una elección con un menú bastante amplio, incluso según informaciones que tenemos de la Comisión Nacional Organizadora, al momento del elector entrar al lugar, al centro de votación, podrá incluso sentarse, se habilitarán pupitres. Vamos a decir, estilo un examen, porque realmente son muchos candidatos por los que se tienen que marcar y nosotros estamos haciendo énfasis de que el elector marque la totalidad de los candidatos que realmente prefiere para evitar cualquier encomendio. Pero que incluye el 19 en la boleta para la vicepresidenta. Claro, sobre todo, sobre todo eso. Cuando usted coja la boleta A, que es la primera, en el recuadro 19, allí estaremos nosotros. Primero el 19, después usted se la busca con nosotros. No se pierda en eso. Doctora, ¿qué posibilidad tiene usted de convertirse en vicepresidenta del PSOE? Toda la posibilidad. No se parece a Baninter. Toda la posibilidad de sin Baninter. Realmente en el caso nuestro, don Julio, nosotros hemos venido haciendo un trabajo a nivel nacional. ¿Y qué se hace? ¿Viajar y hablar con los que votan? Nosotros realmente, por ejemplo, ahora en este proceso de campaña hemos estado recorriendo el país. Las redes, doctor. Verificando la conformación de las comisiones locales organizadoras y al mismo tiempo haciendo ese contacto con la dirigencia del partido. Pero yo diría que la ventaja que uno pudiera llevar en este proceso es de que nosotros no somos de aquellos candidatos que salimos solamente en momentos de campaña. ¿Qué te cuesta la campaña? No, esta campaña interna realmente, en el caso nuestro, claro, el dinero que uno gasta tanto recorriendo y demás, pero no es oneroso. O sea, muy diferente a campañas pasadas, por ejemplo, candidaturas a cargos electivos de elección popular, pues es muy difícil. Pero aquí es una competencia entre hermanos que tenemos en el PRM. Y es muy bonito ver cómo otros compañeros también se motivaron en inscribir candidaturas. ¿Y preparadas para ganar o perder, si así puede, en democracia? En democracia realmente todo el que va a una competencia tiene que estar preparado para ganar y perder. En el caso nuestro nosotros estamos convencidos y seguros de que hemos hecho un trabajo para ganar, ya que como bien le decía nosotros hemos tenido la oportunidad de estar desde la fundación de nuestro partido y haciendo vida nacional. Porque en el caso nuestro yo ostento la primera vicepresidencia nacional de la juventud de nuestro partido. Entonces ya en el caso nuestro que estamos aspirando ya a una vicepresidencia, vamos a decir en la parte adulta, alcanzando otro daño más dentro de nuestra carrera política, pues tenemos un gran apoyo en especial de la dirección de la juventud y por qué no también de la dirección femenina de nuestra organización política. La semana de las mujeres, ¿cuántas candidatas son mujeres? De todo ese número. Mujeres somos pocas realmente, somos como algunas 12 o 13 en el renglón vicepresidencial. ¿Cuándo se cierra la campaña? No, ya, o sea, la Comisión Nacional Organizadora no ha puesto realmente un límite de, pero tradicionalmente 24 horas antes. ¿Tú sabes dónde tú vas a votar? Sí, sí, yo sé dónde voy a votar. Todo el mundo sabe dónde va a votar. Todavía se está trabajando y se tiene que dar la publicidad. ¿Dónde te va a votar, doctor? Yo no sé. Se va a dar la publicidad porque ¿qué pasa? Yo saldré a buscar. ¿Cómo se está haciendo ese trabajo? En el caso nuestro, por ejemplo, que pertenecemos a la circuncrición número 1 del Distrito Nacional y en especial a la zona C2, que es nuestra demarcación aquí en el Distrito Nacional. Se hará un conglomerado de todos los votantes de esa zona y se va a ubicar en una escuela. ¿Qué se van a utilizar? ¿Escuelas, liceos, iglesias? Se están utilizando, por lo menos en la capital pudiera decir que se están utilizando escuelas. En algunos lugares pudieran tener algún tipo de clubes que se pidan. La decisión de Hipólito Mejía y de Luis Abinader de señalar dos candidatos a las posiciones más altas no afecta a las vicepresidencias. No afecta, yo incluso entiendo, no solamente no afecta a las vicepresidencias, sino tampoco que no afecta a las demás candidaturas. ¿Cómo que no? No, le voy a explicar por qué, don Julio. Independientemente, don Hipólito Mejía y don Luis Abinader hayan mostrado una simpatía a cada uno por un candidato a cargos diferentes. Porque, oiga bien, muchos apostaban que en el PRM nos íbamos a dividir y que íbamos a ver a un Hipólito Mejía y a un Luis Abinader llevando cada uno a un candidato diferente a la misma posición. Y en estos casos, los grandes mujeres nuestros han puesto su confianza en combinar la juventud con la mujer. Pero esto no quita que tenemos candidatos con mucha experiencia. Ahí tenemos, por ejemplo, una doctora Gianilda Vázquez, que ha sido una mujer que ha ocupado la mayoría de las posiciones dentro del PRD y el PRM. Un doctor Jesús Férez Iglesias, que también ha hecho un gran trabajo. Don Andrés Bautista, un padre fundador. En fin, tenemos un menú bastante amplio dentro del PRM. Y es posible, es posible que, contrariamente a las predicciones, Jesús Férez y Jesús Vázquez se conviertan en presidente y secretario general. ¿Eso es posible? Bueno, realmente tienen que ellos que hacer su trabajo en cuanto a eso. Ya ellos tendrán que saber. Doctor, pues es posible. Todo es posible. Todo en la vida es posible. Cuando tú coges a un grupo de personas y recurren al libre albedrío que Dios les dio y deciden esa mañana ponerse bonito e ir a votar y toman un lápiz y le ofrecen un cóctel, un menú tan grande como ese, todo puede pasar. Claro. Es un voto emocional, doctor. Y los que no voten por Paliza y Carolina, se ponen en mala con los candidatos. Fíjate bien, es un voto muy emocional, porque aquí no hay un programa de gobierno, no es en contra de fulano, es quien te guste o quien te afecte. Claro. Es un voto emocional simpático, pero diferente. Carolina, ¿van a tener delegados a cierto nivel de elección? Sí, bueno, en el caso nuestro, los candidatos vicepresidenciales no tenemos delegados, porque ya ustedes incluso acaban de ver la matrícula de los candidatos que somos muchos, entonces no podemos tener, pero sí, a nivel presidencial se tendrán delegados, los secretarios generales, tanto locales como nacionales, van a tener sus delegados en cada uno de los centros de votación. Bien, yo ahora quiero que es difícil un mensaje en una lucha interna, que tú le cuentes a quien debe de votar por ti, por qué lo debe hacer y para qué tú quieres ser vicepresidenta del PRM, porque a veces uno toma un camino y no sabe para dónde va. Es un mensaje de cierre de campaña. Sí, es muy difícil, por ejemplo, de los que estamos aquí, el único que va a recibir el mensaje es el doctor Hanna, después nosotros no tenemos el privilegio de votar en esa organización. Pero que va a tendrán... Un privilegio. ¿Usted ha pertenecido a partidos donde no se votan? No. Y dedo con dedo, dedo, dedo. Nosotros, don Julio, y todo el equipo aquí, decirle que en el PRM... Ahora, ¿usted cree yo voy y voto ahí? De verdad que ahí vamos a votar todos. Para nosotros sería un privilegio, don Julio, lo podemos inscribir. Pero el doctor no sabe dónde va a votar, Carolina, ni tú tampoco. No, claro que sí, nosotros sí sabemos dónde vamos a votar. No se preocupe, doctor, nos mantenemos en contacto, que en la página del PRM nosotros se va a subir. Y si no vamos a la Casa Nacional... Don Julio, antes de dar el mensaje a la ciudadanía, también decir que nosotros tenemos la ventaja dentro del PRM, que vamos a tener unas elecciones libres y democráticas. Que a diferencia de otros partidos que solamente se señalan con el dedo, se hacen asambleas, aquí nosotros vamos a tener unas elecciones con un padrón propio, un padrón organizado por nuestra organización política. Por lo que yo le pido, principalmente a mis compañeros y compañeras PRMistas que nos están sintonizando, le pido el apoyo, le pido ese voto. En el caso nuestro, estamos aspirando a Vicepresidenta Nacional y estaremos en la casilla número 19, en la boleta A. Allí su amiga Carolina Cerrata Méndez estará allí para trabajar en el fortalecimiento de las estructuras y de una mejor educación en pro de hacer el mejor cambio al país a partir del 18 de marzo para trabajar a rescatar el poder en el año 2020 en el PRM. Bien. Muchas gracias. Carolina, gracias. Y ojalá el partido se enriquezca con vicepresidentes como tú, que tienen un currículo muy bueno, muy bonito. Así es que a Carolina Cerrata le damos las gracias y le deseamos todo el éxito. Había un médico, amigo mío y de William, que te daba un certificado. Dice, le entrego este certificado de buena salud y además se la deseo. Doctor Dargán. Y además se la deseo. Gracias, Carolina. Gracias. 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 Gracias.